El príncipe Harry tenía a su mayor fan en la otra punta del planeta, Daphne Dune, una viuda de guerra que por su cumpleaños casi centenario recibió una especial felicitación del nieto de la reina Isabel II. Tres días después de la tarjeta del príncipe, Dune abandonaba feliz este mundo en la compañía de su hija, Michelle Hywood, y sus nietas en el hospital de Sidney. Daphne se ha ido en paz, declaró su familia el lunes primero de abril. La amistad entre el príncipe Harry y la australiana comenzó cuando, en una de sus visitas oficiales al país más grande de Oceanía. El duque de Sussex divisó a una señora que portaba la Honorable Cruz de la Victoria en el pecho, el más prestigioso honor que entrega a las Fuerzas Armadas Británicas a los combatientes. Era el año 2015 y se encontraban en la famosa ópera de Sidney. El príncipe se acercó a la viuda de guerra para mostrarle sus respetos. El primer marido de Daphne Dune, Albert Tchon, recibió esta medalla por su valentía tras ser asesinado por los japoneses en Nueva Guinea, 1945. Desde ese día, el príncipe y Dune mantenían una «amistad muy especial», así lo describía la fan del duque de Sussex. Se encontraron en otra ocasión, durante un acto oficial en 2017 y sería en 2018 cuando le presentase orgulloso a su nueva mujer, Meghan Markle. El matrimonio se ha mostrado profundamente apenado por la muerte de su amiga. «Sus pensamientos están con la familia y amigos de Daphne en este momento tan difícil», ha comentado un portavoz de la familia real británica. Una tierna felicitación por su 99 cumpleaños. Los duques de Sussex enviaron una felicitación a su amiga por la que sienten gran admiración. «Querida Daphne, mi mujer y yo te deseamos lo mejor en tu 99 cumpleaños este viernes», se podía leer en la tarjeta. «Espero que tengas una celebración maravillosa, rodeada de tu familia y amigos ahora que has logrado salir del hospital», continuaban las palabras del príncipe. La tarjeta finalizaba con una cariñosa despedida. «Felicidades por alcanzar esta importante e impresionante cifra antes de tu centenario cumpleaños el año que viene». ¡Feliz cumpleaños Daphne!